Lo fundamental es la discriminación, porque es un presidente que surge del pueblo, un profesor de escuela campesina, y eso es lo que no les gusta a ellos. Porque ellos en su medio dicen, refiriéndose a nosotros, esos cholos, esos indios, pues muy bien, ahora van a comenzar a convivir civilizadamente con esos cholos, con esos indios, con esos cobrizos. Aníbal Torres el último jueves en todo su esplendor, lanzando discursos que fomentan la división entre peruanos, una constante estrategia de defensa del gobierno que incide de manera perversa en el racismo existente en algunos sectores de la nación. Se han ensañado con este gobierno porque vengo del campo. Se han ensañado con este gobierno en una época racista, totalmente racista, porque no hablo como ellos. Para mí es una estrategia marxista de agudizar las contradicciones, aprovechando otra estrategia que es la lucha de clases, y a través de ello exacerban sentimientos de la población sobre problemas reales, estructurales que existen en el país, pero que busca evidentemente confrontarnos entre peruanos. Para el psicólogo social Jorge Yamamoto, el presidente Castillo y el premier Torres apelan a este discurso como un mecanismo de defensa psicológica. Tiene que buscar mecanismos para no sentirse tan incompetente y tan rechazado. Uno de esos mecanismos es atribuir sus propios fracasos y sus críticas a otro grupo. Entonces ahí salen lo que se llaman los prejuicios raciales. Dicho en buen castellano, echarle la culpa a un grupo diferente. En este caso a los más blancos, a los que tienen más plata. Entonces es un mecanismo de protección de uno mismo, es un mecanismo psicológico. Este tipo de discurso, que pretende establecer una diferencia entre los habitantes de un país, ha sido utilizado en otros regímenes. Yo me acuerdo cuando llegué en el 97 como diputado. Una vez, como siempre, donde debatimos la sala de los diputados, hay que ir al baño. Me encontré con un diputado de la ADN. Yo estaba haciendo baño, el diputado me ha visto, media vuelta se ha ido. Es decir, ¿cómo al lado de un indio puede hacer baño? ¿Saben por qué piden la vacancia, la destitución, la inhabilitación del presidente? No les gusta que un chacrero esté en palacio. No les gusta que un campesino esté en palacio. Es perverso, es maledicente. Y yo diría, es una falta de respeto justamente a millones de peruanos. Que por supuesto existen problemas estructurales de divisiones sociales, como racismo, exclusión social, clasismo, postergación, exclusión, existe. Pero utilizarlo políticamente para exacerbar sentimientos, para polarizar al país, para confrontarnos, realmente es bajo y burdo. Esas declaraciones son la peor propaganda para la unión de los peruanos. Es la peor campaña racista en general. O sea, es gasolina para el racismo en el Perú. El gobierno continuará con esta estrategia que al parecer le funciona en ciertos sectores del interior del país. Sin embargo, no da ninguna explicación sobre las seis investigaciones que involucran al presidente en presuntos actos de corrupción.